Hola mis Virgos, bienvenido a tu mensaje de la mitad del mes para la guía de tu alma y del amor. Ya lo hemos hecho otros meses, si eres nuevo, recuérdate que estas tiradas son generalizadas y puede que resuene con tu situación parcial, completamente, o puede ser que no resuene en nada. Son generalizadas. Vamos a empezar con la guía del alma. Eso significa, guía del alma, significa que son guía para todos los departamentos de tu vida. Sea de amor, de salud, de trabajo, de la universidad, de los estudios, de la familia, de lo que sea. Ahora, primeramente, lo que vamos a ver es la energía que el universo te va a tirar y te sale el mundo al revés. Son mis Virgos. El mundo al revés significa que vas a tener un poquito de obstáculos en estas dos últimas semanas. El universo te las está poniendo. Tú estás a punto de cerrar ese capítulo y avanzar a uno nuevo. Y por eso está el mundo al revés. Porque te está diciendo el universo, estás a punto, pero hay todavía cosas que tienes que enmendar. Cosas que tienes que aprender. Y por eso te va a poner un poquito de obstáculos para que comiences a aprender antes de iniciar un nuevo ciclo. ¿Verdad? Nunca podemos iniciar un nuevo ciclo sin aprender lo que no hemos enmendado, lo que de verdad no aprendimos. ¿Verdad? Cómo nos movilizamos hacia adelante si no aprendemos de los errores. ¿Qué es lo que debes bloquear? Te sale el ratón, te sale el whip, que siempre me confunde, el látigo y la montaña. Eso nos está diciendo, primeramente, que lo que tienes que evitar es ser un poquito testarudo o testaruda. Y evitar nuevamente regresar a discusiones que te pueden traer un poco de ansiedad, depresión, diría yo preocupaciones y estrés. ¿Verdad? Necesitas evitar eso. Ahora, ¿en qué es lo que tú necesitas enfocarte? En escuchar más. Mira, escuchar. Necesitas mantener tu mente y tu cuerpo en silencio para poder escuchar lo que está pasando alrededor tuyo. Lo que están diciendo es que te enfoques más en lo que es tratar de evitar discusiones. No hables tanto. Escucha más. Recuerden que esto es en cualquier área. Escuchar más a tus amigos, a tu familia, a tu esposa, a tu esposa, en el trabajo, a tus colegas. Mira alrededor y escucha más. Sé más receptivo, sé más receptiva a lo que esté pasando alrededor tuyo. Y evitar las discusiones, obviamente. Porque tu lección de esas últimas semanas es salud. Y te están diciendo tienes que darle honor a ese cuerpo tuyo que es donde está tu... Perdón, se me cortó. Te están diciendo que la salud te está diciendo que hones esa parte física que es donde está encerrada tu alma y tu espíritu. Y que prestes mucha atención a eso. Por eso te están diciendo que evites el bloqueo. Evites ese tipo de discusiones, estrés, ansiedades. No peleas. Y que aceptes las responsabilidades por tu bien. Por tu bien. Que aceptes las responsabilidades y culpabilidad. Eso significa no culpes a nadie por lo que está sucediendo. Por eso tienes que darte cuenta que nosotros tenemos responsabilidades. Y sobre todo cuando se trata de nuestra salud espiritual, mental y física. Entonces esa es tu responsabilidad. Ese es tu mensaje y tu lección del alma. El problema en estas dos últimas semanas es preocuparte más de tu salud, mental, física y espiritual. Cuando se trata del amor, puedes que hayas ya encontrado esa persona con la que quieres estar. Como dice, este puede ser él o ella, que ya la has encontrado. El problema es que regresemos nuevamente al mundo al revés. Es que nos está diciendo que hay muchas cosas, algunas cositas que tienes que todavía fijarte y arreglar. Porque tu lección es mantener una relación saludable contigo mismo. Y eso se va a reflejar en tu pareja o en las relaciones con las personas alrededor tuya. Así que ponte pilas, evita discusiones, evita ser un poco testarudo, testaruda. Escucha más a tu, a la persona que te gusta. Porque ese es solamente para mis solitarios. Simplemente que posiblemente tú ya conociste a esa persona. Sea un poquito más adaptable y un poquito más flexible. Sobre todo en cuanto a saber escuchar más. En cuanto a mis parejas, te sale retracción, retraerse. Mi pareja, mantener esa salud en la relación. Mantener esa salud, como digo yo, en general. Ese alineamiento, balance entre tu mente, cuerpo y espíritu con tu pareja. Desconectarte del mundo. Y irse juntos, aunque sea al parque, aunque sea a un lago, cerca de la naturaleza. Donde ustedes dos solos puedan conectarse y desconectarse del mundo alrededor. Desconectarse del estrés, desconectarse de las peleas y donde no haya estrés. Donde no haya preocupaciones. Eviten eso. Entonces, eso les va a ayudar a activar el amor y acercarse un poquito más. Ese es para mis parejas. Puede ser que hayan tenido peleas, obviamente problemas. Y tienen que arreglarlos, por eso el mundo está al revés. Para que ustedes puedan iniciar nuevamente y pasar a un nuevo ciclo. Donde hay mejores cosas y más felicidad. Bueno, mis virgos, espero les haya gustado. Corto pero conciso. Disculpen que se me corta, todavía estoy usando el teléfono. Y tengo que activar. Compré una cámara nueva para el computador. So, obviamente lo voy a tratar de instalar ya. Para ver si lo puedo usar porque mi teléfono, pobrecito. Estoy matándole el data. Bueno, muchos besos y mucha, mucha luz para todos. Chao.